Buen día, buen día María, ¿cómo estás? Un saludo a vos y a toda la audiencia, muchas gracias. Y es así como dijiste, justamente gracias a Dios se está liberando el tema de que podamos trabajar después de siete meses, gracias a Dios. Y bueno, tenemos un hashtag que estamos compartiendo ahora que es Volver a Vivir, porque queremos que la gente vuelva a vivir esas experiencias justamente que quedaron un poco vedadas durante este tiempo por causa de la pandemia. Decime, cuando se habla justamente de eventos sociales, decían hasta 30 personas, ¿de qué tipo de eventos están siendo liberados en este sector? Mira, en realidad esto está habilitado para todo lo que tiene que ver bodas, quince, bautismos, no hay una descripción puntual con relación al tema del tipo de eventos y en cómo está organizado ese evento. Entonces el objetivo tiene que ver fundamentalmente en cumplir el protocolo sanitario que fue aprobado por el ministerio en conjunto con nosotros y a partir de ahí ir trabajando en esto que hicimos justamente que es un calendario para ir desarrollando eventos con X cantidad de personas de acuerdo a las fechas y también a las situaciones epidemiológicas que lo vamos a ir viendo también con el ministerio en forma, digamos, permanente. Vi que en principio esta actividad va a ser hasta 30 personas al aire libre, pero que después de dos semanas se van a estar en una especie de testeo y después de dos semanas eso se puede ir aumentando el número de invitados o de asistentes, mejor dicho. Es así mismo, arrancamos con 30 al aire libre, después vamos a 50, después vamos a 75, después ya llegamos a 150 y a más de 100 y cada 15 aproximadamente estaríamos haciendo evaluaciones para ver justamente cómo se están comportando o cómo está siendo el resultado, mejor dicho, no cómo se están comportando o cómo está siendo el resultado de cada una de estas actividades justamente en términos de contagios porque dentro del protocolo, María, nosotros estamos justamente dándole al ministerio información precisa de cada uno de los eventos. Entonces, eso es lo importante, un poco de lo que definimos con el gremio, el hecho de que con profesionales de eventos se puedan desarrollar cumpliendo todas las normativas y también dándole la trazabilidad que se requiere para que podamos, obviamente, seguir cuidándonos entre todos. Y entre justamente este protocolo que hay que seguir, ¿cuáles son los tips que se destacan o las, mejor dicho, lo que sí o sí hay que hacer? ¿Cuáles son unos de ellos? Para que puedas compartirnos, ¿verdad? Para que la gente también pueda estar segura al momento de asistir a estos eventos. Mira, gracias a Dios, mucho de lo que está, digamos, volcado en los protocolos son cosas que actualmente ya las hacemos normalmente en el día a día, ¿verdad? Tiene que ver con el tema del distanciamiento físico en el evento, por ejemplo, en una mesa donde sirven para ocho personas, estarán cuatro en una mesa de seis, estarán tres, y así sucesivamente, por ejemplo, el tema de que no va a estar habilitado al inicio, el tema de las pistas de baile, va a estar reducido el tema de, digamos, el alcohol, en donde también ese es un motivo por el cual, digamos, de repente uno se desinía un poquitito más y pierde el control en relación a cuáles son, digamos, las responsabilidades dentro del evento. Por ejemplo, hay cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, el tema del lavado de manos antes, durante y después del evento, todo el cuidado del personal que va a trabajar también de estar dentro del protocolo. O sea, tanto, o sea, imagínate que ahí tenés un montón de gente desde floristas, los que son los montadores, los fotógrafos, o sea, hay un montón de gente que está metida dentro también de ese protocolo sanitario y que obviamente lo que pretendemos es que sea seguro, que sea seguro y bien controlado como para que la gente esté disfrutando del evento, no solamente durante, sino que también después. Eso es lo que lo que importa. Y también, como decíamos, que se va a volver a, como decías, están utilizando este hashtag de que se vuelve a la vida porque sí, después de tanto tiempo y de a poquito hay que ir reactivando y también a la gente sacándole el miedo, ¿verdad? Porque uno de repente también se cuida, decir, no, yo prefiero quedarme acá, pero cuando van viendo que este modo de vivir, el modo COVID de vivir está adaptado y está seguro para poder disfrutar, igual porque hay que seguir viviendo, yo creo que esto es positivo. Es lo que queremos, digamos, que la gente se sienta, vuelva otra vez a confiar en esto de juntarse, pero con un esquema seguro, cuidándonos entre todos y desde el rubro nuestro de eventos estamos muy contentos porque definitivamente para nosotros era demasiado importante que empecemos a trabajar, porque vos sabés que en este tiempo todo lo que era para ayudas, etcétera, todo ese tipo de cosas, no llegaron a tiempo para muchos de nuestro sector. Entonces lo que requerimos ahora es justamente eso, comenzar a trabajar. Bueno, Gustavo, felicitaciones, yo me imagino que la felicidad es muy, pero muy grande, como decías, por volver a trabajar y desde octubre entonces esto va a regir, ¿verdad? Desde el primero de octubre arrancamos con este calendario y bueno, y lo vamos a ir revisando, así como bien dijiste, cada 15 días con el Ministerio de manera que podamos ir haciendo las correcciones necesarias en caso de ser necesario. Bueno, seguramente estaremos atentos, así que gracias por tu tiempo, Gustavo, para contarnos un poquito de cómo se liberó este protocolo para el sector de eventos. A ustedes, muchísimas gracias, porque sin el apoyo de la prensa también nosotros no hubiésemos logrado estas cosas, así que les agradecemos muchísimo por acompañarnos siempre. A las órdenes. Así que bueno, ahí teníamos a Gustavo Jiménez, vicepresidente de la Asociación de Empresas Proveedoras para Eventos, porque desde octubre ya se van a permitir estos eventos sociales al aire libre.